Noche a noche Tan brillante y refulgente Cerca ya de las estrellas Y la luna con su blancura Nos abraza y nos alumbra A ti y a mí, lucero Es la noche más hermosa Y más eterna que he vivido Contigo, lucero Y la luna con su blancura Nos abraza y nos alumbra A ti y a mí, lucero A ti y a mí, lucero A ti y a mí, lucero